Más por Marín Bienvenidos todos aquí abriendo nuestras puertas en Guatemala. Nuestro showroom aquí en zona 10. Más por Marín es una empresa que representa alrededor de 7, 8 líneas de lanchas, yates, desde México hasta el Perú en 8 países. Y estamos aquí abriendo las puertas aquí con ustedes, celebrando aquí en Guatemala en grande, ¿no? Para todas aquellas personas que nos están viendo, si quieres decirle la dirección exacta de donde pueden venir a ver, a conocer las lanchas y los yates. Bueno, zona 10. Yo soy nicaragüesa, no vivo aquí en Guatemala. Así que sé que estamos en zona 10. Enfrente de Audi es lo más que le puedo decir de dirección, ¿verdad? ¿De página web o redes sociales donde se puedan abocar para alguna información? Estamos bien activos en Facebook, Master Marine International, y también en nuestra página web, master-marine.com. Representamos, como les dije, a 8 líneas más o menos. Las principales son Pursuit Boats, Princess Yates, Nautique, Monterrey, y muchas otras líneas que manejamos en toda la región. Somos una compañía regional, por lo que ofrecemos un apoyo y soporte a todos nuestros clientes de toda la región. Así que es un gran acontecimiento estar con ustedes aquí en Guatemala. Muchísimas gracias por toda la información que nos dio. Gracias. Amigos, nos pueden encontrar en YouTube como Perspectiva TV y recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Perspectiva GT. Yo soy Ariana Silva, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!